aseguró que los TIEs, los fondos del gasolinazo, es la ineficiencia y reflejan parte de la corrupción al interior de petróleos mexicanos. Tú tienes los detalles. Así lo dijo precisamente el líder de la bancada panista en el recinto de San Lázaro, quien también lamentó que el gobierno federal quiera cubrir con altos impuestos a los ciudadanos las deficiencias de esta paraestatal de Pemex. Cortés también solicitó al Ejecutivo Federal ser sensible y asumir el compromiso de disminuir el precio del combustible bajando el impuesto, esto para evitar la precaria situación de las familias mexicanas. El diputado adelantó que su bancada propondrá una disminución del 50% en el impuesto sobre producción y servicio, el IEPS, en los combustibles y con esto evitar otra alza en las gasolinas, otra alza de precios. Bueno, lo que sí hay que tomar en consideración es que para el gasto público, ese que se requiere para dotar de bienes, servicios e infraestructura a todos los ciudadanos, se tiene que realizar. Este presupuesto se hizo desde el mes de septiembre de 2016, donde se estableció que necesitamos 4.8 billones de pesos para afrontar los gastos que necesita el país. ¿De dónde van a salir? Bueno, pues de las aportaciones y los impuestos de todos los mexicanos, no nos queda de otra. ¿Qué repercusiones ha habido? Bueno, pues en el estado de...